Si fuera un poquito, eso fue un gran problema Es que andarte cuidando siempre de la migración ¡Hombre, es mi cielo! Bueno, me pude ir para Arizona Donde ha sido el calor Ahí cualquiera se muere De una deshidratación ¡Hombre, es mi cielo! Bueno, me pude ir para el pecho Si te han podido mejor Pero en cualquier parte encuentras mucha discriminación Por tal que no haya trabajo Y sin papel es peor Si los que son residentes No consiguen menos Yo me pude ir para mi tierra Mi pueblito sin sol Sigo entendido que en todito Más bonito en Michoacán Ahora trabajo en el campo Trabajo es razón Y ahora estoy con mi familia Y cada vez mucho mejor Por lo que Dios Grito en Peñón Trabajo es razón Ellos creen que Dios es blanco Y es más bueno que Dios Pero hasta la exchange Trabajo es amor